Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de poder compartirles muchísima más información de acuerdo a un programa integral para todos los pacientes con alguna enfermedad rara. El día de hoy tenemos el honor de poder contar con la participación de nuestra queridísima amiga, aliada, una gran persona tan humana, la psicóloga Paulina Teña Aragón. Ella es directora del área de apoyo psicológico del proyecto Pide un Deseo México y directora también del programa de Accesalud de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. El día de hoy, Pali, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Me gustaría que por favor nos platicaras acerca de lo que nos vas a presentar para que toda la sociedad y la población pueda saber un poquito de todo lo que haces, de todo lo que realmente la experiencia que tú también como paciente de la enfermedad de Gautier has pasado. Y sobre todo también el apoyo profesional psicológico que brindas a todos y cada uno de los pacientes y sus familias aquí en nuestro país. Bienvenida, Pali. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie, por invitarme a estas pláticas y a esta idea tan bonita que tienes de, a pesar de estar todos guardados, pues seguir informando a la población. Y sí, tal como dices, en realidad el inicio de todo esto tiene que ver con mi historia de vida. Yo soy paciente con una enfermedad rara. Tengo enfermedad de Gautier tipo 1. Esta enfermedad es una enfermedad en la que yo no produzco una enzima que sirve para desdoblar lípidos a nivel celular. Entonces, cuando no se desdoblan estos lípidos, la célula crece y hace de las suyas en distintos órganos blandos, en los huesos, generando una problemática muy fuerte en los pacientes que puede incluso llegar a ser mortal. Obviamente, como toda la historia de mi vida, la resiliencia que también tuvieron mis padres para desarrollar, todo un compendio de conocimientos que después llevaron a las acciones y finalmente crear la Asociación Civil Proyecto Pide un Deseo México, pues permeó muchísimo de lo que yo quería hacer, de lo que yo me quería dedicar, de mi vida en general, ¿no? Entonces, de chiquita pensaba en estudiar quizá biología, quizá genética, quizá psicología, quizá pedagogía. Terminé yendo por la psicología, creo que porque me gusta mucho la gente, también no me imaginaba en un laboratorio. A mí me gusta el contacto con la gente. Entonces, pues estudié psicología y a la hora de titularme, obviamente llevé mi trabajo de tesis hacia esto, ¿no? Es, justo acá tengo la tesis, mirá, te la voy a enseñar. Sí, por favor, Pali. Es un, se llama diseño de un modelo de atención psicológica integral para pacientes con enfermedades raras a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TICS. Que en estos momentos y en esta coyuntura en la que todo se tiene que hacer virtual y a distancia, pues qué mejor que utilizar las TICS, ¿no? Pero es un, es una herramienta que yo ya venía usando desde antes, dadas las características de las personas con enfermedades raras. Desde hace tres años, ¿cierto? Sí, esta tesis es del 2015. Ya, muy bien. En el, en el, en el, en el tema de las enfermedades raras, como estamos dispersos geográficamente, somos poquitos y dispersos. Y además, la característica de que muchos cursan con dolor o con discapacidad, pues obviamente que el mejor canal va a ser ese, el del uso de las nuevas tecnologías. Y el programa XeSalud trabaja precisamente así, a distancia desde hace ya varios años. Claro, muchísimas felicidades, Pali, y un gran trabajo. Y por supuesto que podríamos ver y conocer un poquito más. Nos preparaste una presentación, ¿cierto? Sí, no es precisamente una presentación sobre XeSalud, pero les quiero compartir un poquito de, como tú decías, la parte psicológica de, de las enfermedades raras. ¿Cómo afecta? Porque si bien estamos hablando de que médicamente hay una afectación muy fuerte, también todo esto llega a afectar a nivel psicológico, no solo al paciente, sino a su familia y a todo el contexto que, que lo rodea, obviamente, incluso también a la comunidad, ¿no? Y cuando llegan pacientes de primera vez con nosotros, se sienten muy solos, muy desamparados, muy aislados. Y es importante para mí dejarles muy claro que no necesariamente están solos, que hay otras personas que viven estas situaciones. Que las problemáticas, si bien de diferentes enfermedades raras, los síntomas son distintos y el cuadro clínico es diferente, pero, como comunidad de enfermedades raras, pasamos por una serie de problemas muy similares. El hecho de ser tan poquitos, el hecho de que no haya medicamentos, el hecho de que no hay políticas públicas para nosotros, porque, pues eso, somos pocos. Así que, esta presentación es una que llego a compartir con mis pacientes para que entiendan que la problemática esta de las enfermedades raras no solamente nos afecta a ellos, sino a otros más. La comparto. Claro, Pali, muchísimas gracias. Y es fundamental el apoyo psicológico profesional que se necesita como un programa integral para la atención de cada una de las enfermedades raras, a todos los pacientes y sus familiares, sus cuidadores también. Yo te aprecio mucho, Pali, que nos compartas todo esto, porque es muy necesario. Déjame, ahí. Espérame que no sé cómo regresar al inicio. No te preocupes. Acá está. Ok. Ahí estamos. Y bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Pali. Te escuchamos. Pues, la idea de esta presentación es explicarle a la gente cómo es vivir con una enfermedad rara. Quienes ya la vivimos, pues sabemos un poquito al respecto, pero también creo que sirva esta presentación para que la demás población sepa cómo es vivir con una enfermedad así. Y me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis porque, dada la situación que estamos viviendo en este momento del COVID-19, si bien es un momento muy complicado, también personalmente me parece un gran momento y un gran espacio para la reflexión y para la empatía de todos aquellos que no viven con una de estas enfermedades. Porque por primera vez están enfrentándose a algo que nosotros llevamos viviendo todos estos años, décadas, toda nuestra vida incluso. Al hecho de tener una enfermedad que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, credo, raza, que no hay un tratamiento específico, que al no haber información, pues genera por supuesto que mucho miedo y mucha ansiedad, porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe si me van a poder tratar y si me tratan, si me va a hacer bien el tratamiento o si voy a terminar con alguna secuela. Y es una situación muy complicada, pero también rescato un poquito, como te digo, este punto de la empatía para que la gente comprenda que así es como muchas personas con enfermedades raras vivimos previo al diagnóstico y durante nuestra vida con un diagnóstico con enfermedad rara. Claro que sí, vale. Y la mayoría de las enfermedades raras también con discapacidad. Totalmente, sí. Más o menos la mitad, más o menos el 50% de las personas con enfermedades raras cursan con algún grado de discapacidad y también un gran porcentaje cursa con dolor crónico. Entonces, pues sí, hay mucha problemática al respecto. Y la mayoría también son las mamás, madres solteras que cuidan de sus hijos con algún padecimiento. Claro, claro. El área de cuidado, normalmente ese cuidador primario suele ser una madre. A veces hay familias, ¿no? Y hay un apoyo fuerte. Pero muchas otras veces vemos el solo cuidador que es la mamá o a veces hasta la abuelita, una tía, un alguien con quien se quedó porque, claro, todo este tema de la enfermedad genera pues también una suerte de... Ay, se me fue la palabra, pero hay padres, por ejemplo, que abandonan a sus hijos, ¿no? Después del diagnóstico, entonces estos pequeñitos quedan a cargo de alguna abuelita, de alguna tía. Y, bueno, todo lo que se suma al diagnóstico, ¿no? Claro que sí, padre. Entonces, vamos a ver qué son las enfermedades raras. O sea, este nombrecito de raras tiene que ver con que afectan a un número muy pequeño de personas comparado con la población general. Por eso son raras, porque afectan a pocas personas. No significa que la persona sea rara o no se utilice el nombre como mal utilizado, como raro de frico, raro de... En un contexto negativo, ¿no? De hecho, a mí me gusta que abracemos esa denominación de raras por varias cosas, pero entre ellas porque de por sí hay poca investigación al respecto de las enfermedades raras. Y estarle cambiando el nombrecito por de baja prevalencia, poco frecuentes, no tan conocidas, de poca incidencia, etcétera, solamente genera que se divida la atención, la información. Y que para las personas que realizamos investigación de este tema, nos complique la existencia un poquito, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, estoy de acuerdo que la rara es la enfermedad, que no es la persona, que etcétera, pero una invitación aquí a no complicarnos con el término, son enfermedades raras. En nuestro país, nuestra legislación las llama enfermedades raras, entonces, ¿para qué seguirnos complicando con la denominación cuando hay una problemática enorme alrededor de ellos? Claro, totalmente de acuerdo, pues. Como te decía, son raras porque afectan a un número pequeño de personas, esto, bueno, creo que ya muchos lo saben, pero sí lo platicamos. Se considera rara cuando afecta a una de cada dos mil personas. Y esta incidencia de uno de cada dos mil, en realidad, dentro de las raras, es una incidencia muy común. Esta incidencia podría aplicarse a enfermedades raras conocidas, como por ejemplo la hemofilia, que me imagino que del 10, no sé, 8 de cada 10 personas que nos estén escuchando, seguramente han escuchado de la hemofilia, porque es una enfermedad rara común todavía. Pero, pero no mucha gente habrá escuchado de la osteogénesis imperfecta, o no mucha gente habrá escuchado de la epidermólisis bullosa, o no mucha gente habrá escuchado de la delesión de algún cromosoma, ¿no? Esas enfermedades son más raras, y también hay una definición de enfermedades ultra raras, que pueden llegar a afectar, como el ejemplo lo dice aquí, a 10 personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, imaginarnos esas cantidades y esa diferencia de situaciones, pues nos deja entender un poquito por qué las enfermedades raras están tan olvidadas. Y es que cómo, económicamente hablando, le va a interesar a una farmacéutica realizar investigación para darle un medicamento a una enfermedad que afecta a 10 personas en el mundo, ¿no? No es rentable. Pero el hecho de que no sea rentable, pues genera que, obviamente, estas 10 personas que tienen los mismos derechos y la misma dignidad como seres humanos que todos los demás, se encuentran en una situación de suprema vulnerabilidad, ¿no? Así es, Pari. Bueno, hasta la fecha se han descubierto alrededor de 7000 enfermedades raras, esto según datos de Orfanet. Son, entre esas 7000 enfermedades, estamos hablando de enfermedades base y tipos y subtipos. Pero además, como la gran mayoría de las enfermedades raras, digamos, alrededor de un 80%, son de origen genético, entonces, a cada rato están apareciendo nuevas enfermedades porque hay nuevas mutaciones. Pero, bueno, pensando en que son tantísimas enfermedades raras, nos ponemos a pensar que si juntamos a todas las personas que tienen una de estas enfermedades en el mundo, pues no seríamos tan poquitos. En realidad, somos muchos, pero entonces, ¿por qué es que no nos ven? Claro. Y acá, bueno, acá tengo un videíto que me gustaría compartir, del Día Mundial de Enfermedades Raras del 2012, que habla justo de esto que acabo de mencionar. Gracias. Claro, pueden verlo si lo intentan, que es lo que comentamos. Bueno, pues, con un diagnóstico oportuno y con acceso al tratamiento, esa es la finalidad de poder tener la oportunidad de tratar a un paciente de manera integral, Pali. No te escuchamos, Pali. ¿Se nos un poquito de sonido? Aquí hay un problema técnico. En el momento se soluciona. ¿Ahí me oyes de aquí? Perfecto, Pali. Ya te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Entonces, seguimos, ¿no? Y, bueno, eso pasa alrededor del mundo, pero ¿qué es lo que pasa en México? Pues se estima que 7% de los mexicanos tenemos una enfermedad rara. Estos son datos, como te digo, estimados. ¿Por qué? Porque no hay investigación, no hay estadística, no hay datos fidedignos en nuestro país. Entonces, se tiene que hacer un cálculo basado en los cálculos internacionales, ¿no? Pero pensando en que 7% de los mexicanos tuvieran una enfermedad rara, estaríamos hablando de que más de 8 millones de personas en México tienen una de estas enfermedades. Entonces, eso para que nos hagamos como que la idea en la cabeza, porque obviamente una imagen vale más que mil palabras, es como si juntáramos, como si el Estadio Azteca se llenara 80 veces. 80 veces lleno el Estadio Azteca es la cantidad de gente que hay con enfermedades raras en nuestro país. Ok. Entonces, son muchísimas, muchísimas personas. Personas reales. Personas reales. Claro. Obviamente hay mucho subdiagnóstico, porque estas enfermedades son muy difíciles de diagnosticar, no hay investigación ni conocimiento sobre ellas, entonces cuesta mucho trabajo diagnosticarlas. Responsabilidad de quién es, responsabilidad de muchas partes y de muchas cosas, ¿no? No necesariamente que los médicos, porque a veces se le echa totalmente la culpa al médico. Y sí hay una responsabilidad por parte de los médicos, obviamente, en el sentido de que si ellos, si el médico no sabe qué es a lo que se está enfrentando con este diagnóstico, sería importante que tenga la suficiente humildad para decir, sabe qué, paciente, no sé qué es lo que tienes, pero vamos a seguir investigando. Pero muchas veces los médicos. Pero muchas veces los médicos se cierran y entonces dicen, no, no tienen nada, simplemente está loco o está diciendo mentiras o nada más viene a buscar atención. Claro. Y eso es algo que pasa muy seguido con los pacientes con enfermedades raras que se les califica de hipocondriacos, de mentirosos, de tal, y pues no es verdad, ¿no? Los médicos, haría yo una invitación a que tengan un poquito de humildad, los que no la tienen porque no digo que todos, y se pongan a pensar en que el hecho de que ellos no sepan qué es lo que el paciente tiene, no significa que no tenga nada. Habría que ver, que canalizar con algún otro especialista, con un colega, normalmente donde llegan a encontrar los diagnósticos es en el área de genética. Claro, referirlos a tiempo, a un tercer nivel. Exactamente, referir y confiar en que alguien más va a encontrar y preguntar y no tener miedo de no saber, ¿no? Pues no tienen por qué saberlo todo. Imagínate saber todas las enfermedades comunes, más todas las raras. Sí, no, es impresionante tanta información. Además, no darle un diagnóstico que no es el correcto. E incluso tú lo has visto, un tratamiento a un diagnóstico que no es el correcto, pues afectaría todavía aún más. Sí, totalmente. A mí cuando me llegaron a diagnosticar, bueno, me diagnosticaron a los cuatro años, pero mis papás empezaron a buscar diagnósticos desde que yo tenía dos. Y en esos dos años de búsqueda, les dijeron que tenía desde lombrices en la panza y hepatitis hasta leucemia. Afortunadamente, para cuando les dijeron a mis papás que yo tenía leucemia y este médico quería empezar con quimioterapias, ya les habían dado como 40 otros diagnósticos. Entonces, mis papás ya no creyeron. Ya fue como, a ver, no, nos han dicho mil cosas y no vamos a empezar una quimioterapia porque quién sabe si sea leucemia. Nadie nos lo deja claro, claro, claro. Hasta que no tengamos un diagnóstico confirmadísimo, no vamos a empezar con nada. Pero imagínate que de entre los primeros diagnósticos que me hicieron, dijeron leucemia, y mis papás con todo el amor y el cariño del mundo, con ganas de que yo me recupere, me enviaron con quimioterapia. No, qué barbaridad. Y me hubiera matado, literalmente, ¿no? Sí, es verdad. Ok, qué importante dar con el diagnóstico. Ya es lo que hablábamos, el diagnóstico oportuno, integral, con un tratamiento y el acceso permanente sin interrupción. Muy importante. Claro. Esa es otra, ¿no? Que en su momento, en mi momento, no había acceso al tratamiento. Finalmente, cuando me diagnostican a los cuatro años, estamos hablando de 1990, y sí, llegaron al diagnóstico, pero en ese momento no había tratamiento para mi enfermedad, entonces... Claro. Ni tratamiento, ni diagnóstico oportuno, mediante el tamizaje neonatal metabólico ampliado. Incluso es por eso que estamos luchando y trabajando en conjunto para poder lograr que haya un diagnóstico temprano, para que, por ende, haya un tratamiento temprano, certero e integral para todos los mexicanos. Es que eso sería, o sea, lo mejor que nos podría pasar como personas, ¿no? Iba a decir como mexicanos, pero como seres humanos. Tener ese piquetito del talón y en ese momento llegar a un diagnóstico para que luego, entonces, ya todo esté listo y preparado para que el acceso sea inmediato. Uf, o sea, ¿yo qué hubiera dado porque eso pasara conmigo, no? Yo tengo secuelas y rasgos secundarios que me dejó la enfermedad. Y, afortunadamente, estoy muy bien, ¿no? Pero sí, claro que tengo muchísimas secuelas que no hubieran ocurrido de hacerse mi diagnóstico al momento de nacer y de haber recibido el tratamiento, pues, desde chiquita, ¿no? Afortunadamente, a partir de, ya después de que se formó, pide un deseo y que pudimos lograr meter al cuadro básico estos tratamientos, pues, sí, mucha gente, muchos niños, muchos adultos, han logrado entrar a tratamiento prácticamente unos meses después de que se ha confirmado su diagnóstico, ¿no? Y eso nos llena mucho de satisfacción y de orgullo saber que hemos podido evitar todas estas secuelas que las enfermedades pueden dejar en las personas y promover que sean personas que pueden vivir con dignidad, con salud y que pueden retribuirle a su país a través de su trabajo y de su existencia, de su ser, todo lo que son, ¿no? Claro, y todo el peregrinaje que le han ahorrado a las familias y a los pacientes, el trabajo que han hecho ustedes es impresionante. Tener una certeza jurídica que avale en un catálogo de gastos catastróficos, antes Seguro Popular, ahora Insabi, el poder tener acceso a su tratamiento, de verdad que es un gran logro nacional y modelo a seguir incluso para otros países en el mundo. La verdad es que nuestro respeto, admiración a todos ustedes, a todo el equipo de Pido Un Deseo, al licenciado Peña, un gran amigo David, a todo el equipo que conforma Toto, Celita y Anin, ustedes que han hecho posible toda esta certeza jurídica para que los pacientes tengan su derecho avalado en la Constitución para tener acceso a su tratamiento y por ende salven su vida y la mejoren también, porque esa es la idea, mejorar la calidad de vida. Sí, totalmente. Muchas gracias, Yaqui. Pues retomando un poquito... A ustedes, Paley, gracias a ustedes. Gracias. Retomando un poquito la presentación, bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Que son... Que la mayoría son genéticas, lo cual quiere decir que se transmiten a través de los genes de uno o de ambos padres, por lo que las personas ya nacemos con la enfermedad. No obstante, eso no significa que solo los niños tengan enfermedades raras, y aquí retomamos lo del inicio de la presentación, ¿no? Existen enfermedades infecciosas, autoinmunes, intoxicaciones poco frecuentes que se pueden presentar en otras etapas de la vida. Es decir, el hecho de que no hayas nacido con una enfermedad rara no te exime de que en algún punto de tu vida te vaya a dar una enfermedad rara. Estas enfermedades no les importa tu raza, tu credo, tus creencias, tu edad, tu sexo, absolutamente nada. Las enfermedades raras le tocan a quien le tocan y punto. Algunas características de estas enfermedades, bueno, es que son crónicas, graves, muchas de ellas con peligro de muerte. Además, como ya habíamos mencionado, más de la mitad cursan con algún grado de discapacidad, de todos los tipos de discapacidades, ¿no? Ya sea sensorial, hablando de una ceguera, una sordera, ya sea física o ya sea intelectual. Para la mayoría de estas enfermedades no hay un tratamiento efectivo. Es decir, no hay un tratamiento específico para las enfermedades. Sin embargo, el cuidado apropiado puede mejorar la calidad de vida del paciente. Y aquí es muy importante también hablar de todo lo otro que se puede hacer por los pacientes. Porque sí, solamente alrededor del 10% de las enfermedades raras cuentan con tratamientos específicos. Es decir, de esas 7000 que hablábamos hace rato, el 10% serían alrededor de 700. En nuestro país no hay tratamientos ni para 70 de estas enfermedades. De ese tamaño son las cifras, de ese tamaño es la preocupación. Y es importante mencionarlo porque para todas las demás que no hay, bueno, para las que sí hay y no están autorizados en México, se tiene que hacer el trabajo bruto que tenemos que hacer a través de las asociaciones civiles, ¿no? Estar luchando, estar empujando, estar generando voluntad política, haciendo lobby, estando atrás ahí de nuestros tomadores de decisiones para que se sensibilicen y se den cuenta de la importancia que es que estos tratamientos estén disponibles para nuestra comunidad y para nuestros pacientes, ¿no? Pero por otro lado, este otro 90% de personas para las que no hay tratamiento específico, no es justo decirle a los papás o decirle al paciente, pues no hay nada que hacer, váyase a su casa. No, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchísimo que hacer. Las enfermedades raras son multisistémicas. Y en todo caso, si no hay un tratamiento específico para tratar eso que le está generando la enfermedad a la persona, te aseguro que sí hay un tratamiento farmacológico para que esa persona pueda lidiar con el dolor. Te aseguro que sí hay fisioterapias para que pueda mejorar la calidad de vida en el cerebro. Exacto. Hay muchos cuidados paliativos, hay psicología, hay psiquiatría, hay muchas cosas que hacer. Entonces, hoy en día suena imposible y es un acto de suprema discriminación que le digan a la gente, no hay nada que hacer, váyase, ¿no? Porque no es justo. Hay mucho otro que hacer. Y bueno, acá dejo la reflexión, suena complicado, ¿no? Pues de hecho, sí que lo es. Claro. Que lo es. Y acá hacemos una lluvia de ideas con los pacientes para ver qué implica vivir con una enfermedad rara. Basado en todo lo que te dije, ¿qué palabras se te vienen a la mente, Jackie? Vulnerabilidad. Sí. Catastrófico. Voluntad. Prevención. Atención. Y ya, por ciencia. Es que son bastantes cosas muy concretas que toda esta comunidad se requiere, como bien lo dices, hay que sumar y unir esfuerzos bien articulados para que podamos lograr mejores y mayores resultados para todos los pacientes. Exactamente. Pues con base en varias palabras que distintos pacientes nos han dicho, hicimos este collage de palabras. Wow. Claro. En donde decía aislamiento, dolor, ira, diagnóstico, discapacidad, miedo, duda, angustia, tratamiento, enojo, distintas ideas que a la gente le vienen. Por supuesto. Y en ese sentido, es muy importante hablar de la enfermedad como pérdida. En general, conocemos, hemos oído hablar del proceso de duelo que se utiliza normalmente para este tema de la muerte, ¿no? Cuando un ser querido o una persona muere, sabemos que hay un proceso de duelo. Sin embargo, el proceso de duelo no solamente sucede ante las pérdidas de vidas, sino ante cualquier tipo de pérdida. Y la enfermedad es una pérdida. En el momento en que a ti te dan un diagnóstico y te dicen que tienes una de estas enfermedades raras, tú pierdes la idea de la salud, tú pierdes tu expectativa de salud. Tú pensabas que ibas a estar sano, que tu hijo iba a estar sano, que ibas a ser un bebito normal como cualquier otro. Y en ese momento te dicen, no señora, no señor, su hijo tiene tantos años de vida, hay que darle calidad de vida porque va a morir, o sabe que su hijo se va a ir desgastando de esta forma, va a ir quedando atrapado en su cuerpecito porque no se va a poder mover, o va a tener por siempre esta característica, no va a poder caminar, no va a poder ver, no va a poder... Y eso implica, por supuesto, que la pérdida de la expectativa de la salud y de la expectativa de lo que tú querías para con tu propia vida, para con tu propia salud o para tu familiar, ¿no? Para tu hijo, para tu esposo, para tu lo que sea. Sí, claro. Y por lo tanto, se genera en ese momento un proceso de duelo. Así que, acá lo menciono porque es muy normal que después venga una serie, una cascada de emociones, que son muy representativas precisamente de este proceso llamado duelo, pero que es completamente normal sentirlas. Es completamente normal, porque sí, a lo mejor no se murió alguien, pero sí hay una gran, gran, gran pérdida. Entonces, sentirse triste, sentirse enojado, sentirse frustrado, es completamente normal y todos tenemos el derecho de experimentar eso. No está mal. Entonces, la pérdida de la salud implicaría un cambio en el estilo de vida, que no solo nos afecta a nosotros, sino también a todo el medio en el que nos desenvolvemos, especialmente en nuestra familia, ¿no? Y acá hay un dibujito sobre las etapas del duelo, que normalmente sucede así, pero no significa que siempre suceda así. Las emociones pueden ocurrir en distinto orden, hay gente que dura mucho más tiempo en una etapa que en otra, hay gente que pasa alguna etapa súper rápido, hay gente que se queda atascada en alguna, etc., etc. También el duelo va a estar muy mediado por la parte externa, no solo lo interno, sino también lo externo, ¿no? Lo social y lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, hablando del tema hombres y mujeres, ¿no? Al hombre es socialmente más aceptable que el hombre se encuentre enojado, y no tanto triste, ¿no? Porque como que el hombre va a llorar. A diferencia de la mujer que tiene un poquito de más permiso para llorar o para estar triste. Y además, Pane, un comentario aquí, como tú bien lo dices, la pérdida inmediata. Y después, conforme va pasando el proceso de la misma enfermedad, la discapacidad que se pueda presentar, más la inclusión que no llega a tener en la misma familia o en la sociedad misma, eso también es conforme se vaya acomodando las etapas de duelo, ¿no? Que dices que varía aquí el tema de cómo se siente. Totalmente, totalmente. Y además nosotros, digo, nosotros las personas con enfermedades raras, vivimos muchos mini duelos constantes. O sea, sí, a mí me dijeron que tengo la enfermedad, y en ese momento más la cubetada de agua fue para mis papás, ¿no? Porque yo tenía cuatro. Pero cuando yo ya estoy en edad de saber que tengo una enfermedad, vivo un duelo. Después, el pasar de los años y de pronto ver que yo ya no puedo caminar como caminaba, implica otro duelo. El saber que ahora porque mis huesos están mal me van a tener que operar, implica otro duelo. El saber que mis pulmones ahora se pusieron mal y me van a tener que hacer un cateterismo, implica otro duelo. Y cada vez también se van acumulando cosas y es súper complicado para los pacientes y para las familias porque es un proceso de duelo, 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 duelo. Digo, nos volvemos un poquito expertos en el tema, ¿no? El otro día estaba hablando a una señora que es experta en tanatología y que hablaba de la situación del coronavirus, ¿no? Y dice, bueno, las personas que hemos vivido muchas pérdidas y cosas, casi que ya estamos entrenados para estas crisis y las estamos viviendo con un poquito de más, entre comillas, entrenamiento, ¿no? No lo sé, la verdad a mí no estoy tan segura de ello. Podría ser por un lado que sí, por otro lado yo la verdad siento que de pronto nos llueve sobremojado. O sea, de por sí las personas que vivimos con una enfermedad crónica o rara, ya tenemos toda una vida condicionada por mil cosas y esto nada más viene a sumarle una pregadera más, ¿no? Sí, sí, exactamente, Apale. Entonces, bueno, la verdad que hay sus días y sus días, todos estamos viviendo un poco al día y hay días mejores en que uno tiene la posibilidad de mirar de forma positiva la situación y hay días en que la verdad no te da y solamente ves negro y solo ves oscuridad y solo ves nubes y está bien, maldita sea. O sea, está bien ver eso. Es completamente normal y tenemos todo el derecho de sentirnos en el hoyo. Todo el derecho. Y no tenemos por qué recurrir al positivismo tóxico y tal. Y mira que yo soy de las primeras que siempre trato de mirar el vaso medio lleno y de ver las cosas positivas y todo porque tiene una gran ventaja mirar así la situación. Pero también necesitamos revolcarnos en nuestro dolor y en nuestra oscuridad porque si no estamos en contacto con eso, después no podemos valorar al nivel que valoramos las cosas buenas. Hay que ensuciarnos un poquito y hay que sentirnos mal y hay que estar en el hoyo para después valorar los momentos de bienestar y los momentos de luz que hay en nuestra vida. Claro que sí, Pali. ¿Y qué valor tiene el apoyo psicológico y acompañamiento? Que además, como toda una profesional sensibilizada, como una paciente misma de esas enfermedades raras. Entonces, el bonus es mucho mayor. La verdad que sí, me da un plus muy importante porque sí, o sea, puedo empatizar perfectamente con los pacientes y cuando ellos saben que yo también he vivido y sigo viviendo una enfermedad y todo, se sienten, pues sí, con mucha más confianza y mucho más comprendidos, ¿no? Que a veces me cuentan que están con algún otro psicólogo que no llega a entender y se desaniman de las terapias porque también hay una situación de esto que te decía de la positividad tóxica o de vernos como guerreros de la vida. Y sí, somos guerreros, pero también somos personas normales, pues. De pronto no queremos ser ningún guerrero. Yo de chiquita le decía, mi mamá me decía, pero tú eres una niña especial, mira, que no sé qué. Y yo sé que lo hacía con todo el afán y todas las ganas de que yo me sienta mejor. Pero ya puberta, adolescente, yo le decía, yo no quiero ser especial, mamá. Yo quiero ser como cualquiera. ¿A mí qué me dices de ser especial? Me vale. Yo quiero ser una niña, una chava como las demás, punto. Eso es lo que aseguro que muchas personas con enfermedad normales queremos, ser normales. Y los guerreros también, los papás que también quisieran ser papás normales, también son unos guerreros y también, de verdad, tu papá, tu mamá, toda tu familia que te ha apoyado, a ti y a tu hermano, de verdad que no ha sido fácil, me lo imagino. He visto un poco de todo lo que ha de implicar todo eso, pero ya platicaremos con tu papá. A ver qué nos cuentas. Y bueno, hablábamos entonces del duelo, de que cada quien lo transita de distinta manera, y está bien transitarlo de distinta manera. Pero claro, cuando ya el duelo se vuelve patológico, cuando ya no logramos salir de una emoción, de una etapa, ya dura muchísimo tiempo, es entonces cuando es importante buscar el apoyo psicológico y alguien que te ayude a transitarlo, a afrontarlo. Un duelo no se supera, esta pérdida nunca la llegas a superar, el duelo lo afrontas y lo vives, pero sí es importante también saber pedir ayuda cuando se necesita. Muy importante, porque si no después estos momentos o estas crisis se van acumulando, 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 y pueden después generar un trastorno, ya que en su momento sería demasiado tarde tratar y la gente se puede ir a depresiones muy fuertes, a pensamientos e ideaciones suicidas o cosas así, que ya se pueden volver un gran problema, ¿no? Aunado, además, al tema de la enfermedad. Sí, claro. Pero bueno, no todo está perdido. Familiares y pacientes pasarán por una etapa de adaptación al cambio para afrontar esta nueva situación de vida. Y así como hablábamos del proceso de duelo, hay un proceso de adaptación al cambio, que cada persona transitará de manera natural a través de unas fases psicológicas, que si se manejan adecuadamente pueden ayudar a la persona a adaptarse mejor. Y acá adaptarse es una palabra súper importante en todo esto. La adaptación es lo más importante porque el ser humano que sale adelante, las personas que salen adelante no son necesariamente las más fuertes, o las más inteligentes, sino que las que mejor se adaptan a las situaciones que se les presentan en el día a día. Esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida y a incidir positivamente en los procesos y los cursos, y el curso de la enfermedad. Claro. Y acá tengo otro videíto de la ovejita. Esa está padrísima. ¿Cómo estamos de tiempo, Jackie? Si no, para que dejemos ahí... Todo bien, todo bien. Si no, podemos dejar el link. Ok. O lo muestro acá. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gracias. 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 Listo. ¿Me escuchas, Pali? Sí, ya, ya te escucho. ¿Qué reflexión tan más bonita es la de la ovejita trasquilada? Bueno, verdad que sí, me encanta ese videíto porque, claro, te deja muy claro como este proceso en el que lo que le pasa, pues, pensándolo en similitud con la enfermedad, le llega de sorpresa, ¿no? Estaba como muy feliz, muy viviendo su vida y de pronto, ¡pup!, lo sorprende el día que llegan a trasquilarlo, ¿no? Y se saca muchísimo de onda en el sentido de, ¿y ahora qué pasó, no? Y no solo eso, acá también hay una cosa que me gusta mucho porque nos permite conocer otro tema de las enfermedades raras que es el rollo del bullying. Frente a una enfermedad, por supuesto que físicamente la persona, pues, es diferente. Muchas veces, diferente por su discapacidad, diferente porque la carita de una persona con dolor crónico es muy diferente a la cara de una persona que no tiene dolor crónico. Diferente en el sentido de que tienen que utilizar a lo mejor alguna ayuda funcional por su discapacidad. Diferente porque no producen una enzima y están flaquitos o gorditos o panzones o chaparritos o etcétera, que genera en nuestra sociedad un tema de discriminación y bullying y burla, ¿no? Entonces vemos a los minitopos estos riéndose de él y él sintiéndose mal, pues claro, porque ni siquiera fue su culpa, simplemente de pronto le pasó y los topos se ríen de él. Y pasa por distintas fases, ¿no? Primero está triste, se esconde, se saca de onda y ahí afortunadamente llega una figura externa que lo ayuda. Bien le pudo haber caído también el 20 a él solito, ¿no? Y podemos solos llegar a nuestros propios insights, a comprender cosas, pero también muchas veces es importante que permitamos que la ayuda llegue de fuera, de un familiar, de un amigo, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico, de un trabajador social. Acá llega esta otra persona y le dice, a ver, sí, sí es cierto, esto no lo vamos a negar, le dejaron pelón, tu piel se ve toda rosita y todo así, pero igual puedes seguir haciendo cosas que te gustan, en tu caso saltar, la quito, rosita, como estés, puedes seguir haciendo tus cosas. Entonces le permite a la persona, al paciente comprender que la vida continúa con o sin lana, con o sin distintas cosas, uno puede continuar y darle una sonrisa a esa situación. No vamos a cambiar lo que pasó, pero sí vamos a cambiar la forma en que lo afrontamos, la forma en que tomamos la vida como viene. Y después, si te das cuenta en el video, ya hasta pone su patita, ¿no? Para que se lo lleven. Sí, sí, claro. Me recuerda mucho eso a los niños cuando, por ejemplo, en el tema de las enfermedades de depósito albisosomal, el tratamiento es un tratamiento de por vida, es un tratamiento de reemplazo enzimático que le ponen al paciente, ya sea semanal o quincenalmente. Al principio, obvio, pues los piquetes son dolorosos y no quieres, pero después ya estás tan acostumbrado que ya los niños llegan, ponen su bracito, o sea, ya saben. Se van adaptando, como bien hablabas respecto a la adaptación, que se van adaptando a su vida conforme a los obstáculos que van teniendo, pero también a las cosas buenas que les pasan. Sí. Yo también enfatizaría ahí un punto que tiene que ver con el trabajo en cuanto a la Federación Pide un Deseo, todo lo que es sociedad civil que se impulsa para que también nuestro gobierno, nuestro país, sin importar qué sector, pues el sector médico, sector social, el gobierno, las instituciones de salud pública, se sensibilicen, crear conciencia y también crear un plan estratégico para poder adaptar diferentes cosas o diferentes expectativas a las que los pacientes requieren o necesitan muy puntualmente. Entonces es muy importante también que se valora, que ellos se adapten a las cosas que tenemos hoy por hoy, pero también es muy importante que nosotros contribuyamos a que las mismas plataformas que tenemos actualmente y las que todavía no existen en cuestión de atención integral para los pacientes, se adapten a ellos. Aunque también todo lo demás, toda la parte social y la parte que corresponde a cada uno desde su trenchera, adapten las cosas que ellos requieren, que ellos necesitan muy puntualmente en tiempo y en forma, ¿no? Es fundamental que trabajemos desde diferentes puntos para que esto suceda, gradualmente, pero que suceda. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido, invitarlos y recordarles que la Federación Mexicana de Enfermedades Raras a través del Programa de Información, Orientación y Apoyo Psicológico de Salud, los puede acompañar en todo el proceso de manera completamente gratuita. Nosotros les brindamos información sobre su enfermedad, les brindamos información acerca de asociaciones nacionales, latinoamericanas, internacionales, les decimos si es que hay alguna comunidad de pacientes en el mundo, porque hay algunas redes sociales con comunidades de pacientes, dado que son tan poquitos, pues por lo menos así te encuentras con un paciente de Chile, uno de Japón, uno de tal, y pueden compartir experiencias, que es una de las cosas más enriquecedoras que le pueden pasar a una persona con una enfermedad rara, te lo digo de, o sea, con conocimiento de causa porque me ha pasado. Obviamente a mí me ayudó mucho tener a mi hermano, ¿no? Digo, qué pena que también mi hermano tenga la enfermedad, pero de alguna manera nos acompañábamos y no estábamos completamente solos como muchos pacientes que nada más se conocen a ellos mismos con su enfermedad y no conocen a nadie más. Entonces, uno puede empatizar con una gripa, con un dolor de panza, porque, ay sí, me ha pasado, se siente horrible que te levantas en la noche y tienes que ir al baño una y otra vez, y sí, te duele la boca y el estómago y bla, ¿no? No hay punto de comparación, Pález. Pero no puedes comparar cuando tienes una enfermedad rara y nadie más entiende cómo son tus dolores, cómo es tu día a día, hasta que conoces a una comunidad de personas que lo entienden en carne propia. Y es tan sanador conocer a alguien así, tan sanador conocer a otros papás que están viviendo por la misma, que están pasando por la misma situación, que de verdad nosotros, pues sí, propiciamos ese contacto con esas comunidades y entre pacientes, ¿no? Obviamente todo basado en la ley de confidencialidad de datos personales y todo perfectamente respaldado por el INAI, pero si los pacientes están de acuerdo ambas partes en que quieren ponerse en contacto, nosotros podemos propiciar esa conexión, ¿no? Por otro lado, eso es en información, claro. Eso es en información, información sobre eso, información sobre los derechos y obligaciones de los pacientes, porque es muy importante que conozcamos como pacientes nuestros derechos, porque si no los conocemos no los podemos hacer valer. Los pacientes tenemos derechos, las personas tenemos derechos. Entonces no se trata de que, ¡ay, por favor, doctor, si me puede ayudar para darme mi medicamento! A ver, no, no, tú tienes el derecho de tener tu medicamento, punto. No le tienes por qué pedir por favorcito a alguien que sí, a ver si te lo podría quizás, si está de buenas hoy, dártelo. No, tú tienes el derecho. Y si el medicamento está en cuadro básico y está en tu institución, y tú tienes derecho a bien sea plena, tienes que acceder a él por ley y por derecho. En la parte de orientación, te decía, es información, orientación de apoyo psicológico. En la parte de orientación, el enfoque tiene que ver con la naturaleza de nuestro país. Es decir, nuestro sistema de salud está, como tú sabes, completamente desestructurado y fragmentado. De tal manera que la orientación tiene que ser muy hecha a la medida para cada uno de los pacientes, porque no es lo mismo ser una mujer adulta que vive en la Ciudad de México con Issste, que un niño que vive en la Sierra de Chiapas con Insabi, que un adulto mayor que vive en Coahuila con servicios de salud de Pemex. La forma de entrar y de acceder a los diagnósticos, al sistema de salud, al tratamiento, a todo, es completamente diferente y se tiene que hacer a la medida de cada uno de los pacientes. Entonces, en esta orientación, nosotros les brindamos como esa ruta crítica, dependiendo de la institución de salud de la que sean derechohabientes, en el caso de serlo, y si no, los acompañamos, vía virtual obviamente, a que accedan a algún servicio de salud. En este caso, hoy en día sería el Insabi, antes del Seguro Popular, o alguna institución para que tengan derecho a acceder a estos servicios sanitarios. Claro, los ponen en contexto, los empoderan de información y además los acompañan en todo el proceso. Exactamente. Y no hacemos las cosas por la gente, eso también es muy importante de dejar claro. Nosotros no vamos a hacer el trámite, ni vamos a ponerlos ahí en, o sea, no los vamos a llevar de la manita, no. Claro. ¿Por qué? Porque es importante que el paciente, como tú mencionabas, se empodere, porque toda la vida va a tener su enfermedad y es, depende de él mismo, de ella misma, que vea por su salud, ¿no? Que vea por su dignidad y que vea por su situación personal. Claro. Entonces, nosotros le brindamos todas las herramientas, todos los recursos, nuestra presencia allí virtual de alguna manera, si se requiriera de alguna forma, porque hay una traba, una carta, un contacto interinstitucional, una cosa así, por supuesto que también lo podemos hacer, pero que no se confunda con que nosotros le vamos a hacer el trabajo a nadie porque... Claro. Uno, no les hacemos ningún bien y dos, no podríamos, tenemos millares de pacientes registrados. Y aparte, tú sabes que los trámites son personales, únicos, entonces, qué mejor que empoderarlos, de decirles paso uno, paso dos, hasta el paso que sigue, para poder contribuir a que ellos hagan y logren realmente acceder a toda la atención que ellos requieren. Totalmente. Y finalmente la otra parte es el apoyo psicológico, que bueno, no tengo que mencionarlo. Este, es apoyo psicológico tal cual, con psicólogos especialistas en el tema. Ya sea que tienen una enfermedad rara, todos nuestros psicólogos o tienen una enfermedad rara o son familiares de alguna persona con enfermedad rara. Entonces, de que va a haber empatía al 100%, la va a haber. Y bueno, regresando a la presentación, ya como rápido ver que, así como decíamos, de la curva del proceso de duelo, hay una curva de adaptación al cambio, en donde, claro que primero hay una negación, no queremos ver esto, nos resistimos, pero después empezamos a explorar un poquito y ya nos comprometemos con la nueva situación, ¿no? Que si se fijan, no podíamos transpolar sin ningún problema a lo que estamos viviendo con el coronavirus. Este, en principio mucha gente negada y diciendo, ay no, esto, bueno, pero va a durar poquito, pero no sé qué, o trabajando igual que siempre han trabajado porque sienten que esto no es real, resistiéndose al cambio, resistiéndose a lo que viene, no haciendo caso, tal, y después, pues comprendiendo que, aunque hay un momento, esto sí es real y estamos pasando por una situación complicada, ¿no? Sí. Y finalmente comprometernos. Hay mucha gente pasando por esto, hay gente que se quedó trabada en la negación, hay gente que se quedó trabada en la resistencia, pero bueno, hay que ser empáticos y compasivos con todos, ¿no? Quien está trabado en una o en otra fase no es porque quiera estar ahí trabado, sino porque sus recursos psicológicos, económicos, cualesquiera, pues no le han dado la posibilidad de salir de allí, ¿no? Y hay que comprenderlo y no, pues no enojarnos y no pelearnos con esta gente, porque todos tenemos las razones más profundas y más poderosas para hacer y para actuar como lo estemos haciendo. Pero estas fases de proceso de mejora para la adaptación al cambio tienen algunos ingredientes, antítesis de ellos con los que se pueden mejorar, ¿no? Ante la negación, la coherencia. Ante la resistencia, la autoestima y la empatía. Ante la exploración, la proactividad. Ante el compromiso, la automotivación y la madurez. Y este literalmente se los voy a leer como para que entendamos un poquito a qué me refiero, con que cada uno tiene su ingrediente para afrontarlo. La negación constituye un mecanismo de defensa. Ya lo habíamos dicho, negar de alguna manera te permite como que no te duela, porque no lo quieres ver y entonces como no lo ves no duele. Se ignora o se minimiza para recordar épocas pasadas de conforto, de seguridad. Es decir, no veo esto, mejor me quedo en mi mundito feliz donde estaba todo bien, donde yo seguía teniendo mi lana como el burriguito y todo estaba perfecto. Y prefiero no mirar, ¿no? Los comportamientos más habituales en esta etapa son evitar el tema, esperar sin tomar iniciativa, hacer como que si no pasara nada y dedicarse solo a lo rutinario o a lo fácil. En esta etapa todo está dominado por una emoción subyacente, la indiferencia y una falsa calma originadas por no querer ver la realidad y creer que todo está siendo una mala pesadilla de la que uno se va a despertar en cualquier momento. Es por ello que en esta fase es fundamental tomar conciencia de esas emociones y buscar la coherencia entre el pensamiento, el sentimiento y la conducta, el comportamiento, para pensar, sentir y actuar de manera congruente y pensando que ojalá pueda ser de forma positiva para afrontar la problemática, ¿no? Lo que estamos en este momento viviendo. En la fase 2, para combatir la resistencia, lo vamos a lograr con autoestima y empatía. Una vez despertando de la pesadilla y comprobando que la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera, nos invade una dura sensación de pérdida, ante la que nos rebelamos y surge una resistencia, ¿no? No, no, ya me di cuenta, pero no quiero que me pase esto, ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, no? Y esto pasa porque percibimos ese cambio como una amenaza, ante lo cual sentimos enojo, rabia, desconfianza e inseguridad. Para superar esta etapa podemos echar mano de la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima nos ayuda a tener una visión positiva de la realidad y nos da autoconfianza en nosotros mismos, que es necesaria para afrontar el cambio. Conocer nuestras fortalezas y aceptar nuestras debilidades y miedos hace que incrementemos la valoración que hacemos de nosotros mismos. Y eso nos va a dar la fuerza necesaria para emprender acciones eficaces que nos permitan pasar por esta adversidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que ante la resistencia volteemos a ver cuáles son nuestras fortalezas, porque todos tenemos muchísimas fortalezas y entonces hay que echar mano de ellas. Pero también aceptar nuestras debilidades y entender que, sí, que somos vulnerables, que también tenemos partes pues no tan fuertes y está bien. Y en los momentos en que ocurran y esas partes salgan a flote, también está bien, no pasa nada. Claro, claro. Para superar la resistencia y empezar a abordar el cambio es fundamental también practicar la empatía, ya que nos abre la mente para escuchar de forma activa otros motivos, ¿no? Lo que hablábamos de tú actúas de una forma, pero las otras personas actúan de otras formas, que no necesariamente llegamos a comprender, pero sí tenemos que entender que aunque no los comprendamos, ellos están haciendo lo mejor que pueden hacer, o lo que en este momento, en esta situación de vida, en este instante, pues es lo que tienen para hacer y punto. No tenemos por qué juzgar. Claro. Entonces hay que abrir la mente para escuchar de forma activa otros motivos, otros puntos de vista, dejándole de lado los prejuicios. También la empatía nos va a ayudar a comprender otras formas de interpretar la realidad y si además nos atrevemos a manifestar de forma asertiva, desde el respeto pero sin miedo a nuestras dudas y nuestros sentimientos, el abordaje de cambio resultará mucho más fácil. Después tenemos explorar el cambio con proactividad. ¿Qué significa ser proactivo? Bueno, cuando el individuo toma conciencia que el cambio es una realidad, cuando ya se da cuenta que esto es real, ¿no? Que no lo vas a poder evitar, tienes la enfermedad rara, o si lo vemos con el tema del coronavirus, estamos pasando por una pandemia, pues entonces para sentirnos mejor podemos cambiar la forma de percibirlo. Es decir, en lugar de verlo como una amenaza, tratar de verlo como una oportunidad. Y de esta manera empezar esta etapa de exploración en la cual empezamos a aceptar que el cambio es importante y necesario. En esta etapa se libera mucha energía y aparecen emociones más positivas como el optimismo, pero también, ojo, van a venir acompañadas de confusión y agotamiento. Pues empezamos a pensar qué podemos hacer y qué está dentro de nuestro círculo de influencia para afrontar el cambio, ¿no? De ahí se tiene que poner a trabajar la creatividad y toda esta como nueva normalidad. ¿Qué voy a hacer al respecto, no? Ya, ok, no es una amenaza, o sí es una amenaza, pero esta amenaza también la puedo ver como una oportunidad para cambiar, para hacer algunas cosas. Por ejemplo, tú y aquí, yo sé que tú trabajas muy fuerte el tema de Mujer México, pero ahorita, este momento lo viste como una oportunidad para hacer estos videos y estas entrevistas. En lugar de quedarte atrapada en, no voy a poder trabajar, no voy a poder salir, yo tenía que ir a la oficina de tal diputado y ahora no voy a poder hacerlo. Bueno, echas mano de la creatividad, de las herramientas y, lo has dicho bien, Pali, y sobre todo porque hay mucha información. Sí, sobre todo porque hay mucha información que tú sabes, hemos asistido a foros, congresos, tanto nacionales e internacionales, y ahí se queda la información. Y vale mucho la pena, o vale toda la pena, que esa información baje realmente a la población. Y mientras más, como decimos, persiga las señales, sí, pero ¿cuáles señales son? Tenemos que informar, tenemos que empoderar a la sociedad para que sospechen de estas enfermedades, conozcan las características principales, y también a nuestros médicos, a toda la sociedad médica, a la sociedad académica, que es muy importante para poder crear conciencia y visibilizar estas enfermedades para que así todos podamos ponernos a trabajar en lo que nos compete. Y claro que esta es una gran oportunidad para poder llevar información a toda la población. Sí, totalmente. En ese sentido, bueno, esta proactividad de la que estamos hablando, supondrá elegir una actitud positiva y activa frente a los cambios, nos va a ayudar a tomar iniciativa y explorar qué podemos hacer, qué necesitamos aprender y cómo podemos obtener buenos resultados, utilizando para ello la creatividad que nos permite alcanzar objetivos, buscándolos por distintos caminos sin rendirnos fácilmente. Porque también es importante mencionar que a la hora de intentar, pues a la primera no nos va a salir, obvio. Vamos a tener que estar picando piedra, intentando, haciendo ensayo-error, y poco a poquito vamos a ir perfeccionando la cosa, ¿no? Y aunque no quede perfecta, con que quede bien, es suficiente. Claro. Y finalmente la fase 4, que es alcanzando el compromiso con automotivación y madurez. Al final llegamos al compromiso que aparece cuando decidimos aceptar e integrar firmemente el cambio como una nueva norma. Y entonces vamos a ser capaces de trabajar eficientemente con este nuevo entorno. Nos sentiremos más productivos y las emociones que tenemos son una sensación de dominio, de que podemos dominar la situación, de alivio, de logro y de crecimiento a través del cambio. ¿En qué nos apoyamos para llegar hasta aquí? Pues en la automotivación, que es la capacidad de encontrar un motivo, una razón, un sentido, para querer hacer lo que debemos hacer. Por ello es importante asumir que somos nosotros los responsables de encontrar estos motivos, lo que hablábamos hace un momento. La Federación y Accesalud te va a brindar herramientas, recursos. Mujer México te va a brindar estos videos, esta información. Pero quien tiene después que hacer las cosas eres tú mismo. Tú eres dueño de tu propia vida y tú eres quien va a velar por tu propia salud, por tu propia seguridad, por tu propia integridad, por tu propia dignidad, por tu propia vida. Sí, claro, pero sobre todo el camino que ustedes ya pasaron, ustedes lo están haciendo mucho más, digamos, comprimirlo para que ellos puedan caminar con muchísima más facilidad y puedan accesar de manera más rápida de lo que ustedes pasaron desde un principio. Eso es muy, muy valioso y se aprecia bastante. Claro, y nos deja muy tranquilos y orgullosos de haberlo logrado porque sí, o sea, pensar que ahorita una mamá de por sí está viviendo una situación complicada y quizá económicamente hablando le está yendo mal y su niño tiene una mucopolisacaridosis y tal. Pero previo a eso pudo obtener su diagnóstico con el tiquetito de talón y a las pocas semanas, meses, le dieron su tratamiento. Ya le libró de lo que nosotros vivimos, ¿no? De buscar durante dos años un diagnóstico y buscar durante siete años un tratamiento. Y todo lo que eso resquebrajó, rompió, fracturó de nuestras vidas. Claro. Con sus aprendizajes y sus cosas buenas, por supuesto, y sacando a flote fortalezas y puntos de luz. Pero yo qué más hubiera querido que tener un diagnóstico y un tratamiento al momento, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es lo que realmente hace la sociedad civil, la sociedad de padres, la federación, que es una sombrilla, como bien lo mencionamos siempre. Y sobre todo les vamos a cortar toda esa odisea diagnóstica. Y seguimos trabajando porque tú sabes muy bien que todavía hay muchísimas cosas por hacer, cosas por complementar y trabajo muy duro en que dar seguimiento a cada una de las situaciones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento integral. Totalmente. En eso del tratamiento integral y de las, estas fichas de continuidad de tratamiento, también súper importante porque de pronto ya, ¿no? Ah, sí, ya tiene su tratamiento, ya gracias a piden de hacer este encuadro básico, lo autorizaron y ya lo tiene. Sí, bueno, pero obviamente es lo más importante tener mi enzima, ¿no? Que la enfermedad tenga la enzima. Pero eso no es todo. La enfermedad cursa con discapacidad, cursa con dolor, es probable que tenga comorbilidades. Hay distintas otras cosas que se tienen que estar monitoreando y viendo durante la historia de vida del paciente y que no lo puedes dejar solamente con su tratamiento y ya. El paciente además va a crecer, va a engordar, va a desarrollarse, va a requerir un reajuste de dosis, va a requerir que se le esté monitoreando sus huesos, sus vísceras, su sistema neurológico, todo. Claro. Entonces tampoco podemos cantar victoria de que ya, este tratamiento no va a haber, hay mucho más que hacer, hay muchas otras cosas y se tiene que seguir trabajando, ¿no? Sí, integralmente y permanentemente. Sí. Total. Y bueno, este estado de valoración de la automotivación es lo que nos permitirá conseguir el equilibrio necesario para poder afrontar el compromiso. Que se requiere. Por último, la madurez, que nos lleva a la aceptación plena. Ojo, que la madurez no es resignación. Desde la resignación no actuamos, solo nos victimizamos. Que también es un lugar en el que está mucha gente con enfermedades raras, la victimización. Y aguas con eso porque es contraproducente y es negativo. No estamos buscando víctimas, no estamos buscando que la gente se resigne, estamos buscando que la gente acepte y sea madura y responsable con su nueva situación de vida. Desde la aceptación vemos lo que podemos hacer al respecto y por lo tanto afrontamos los cambios con serenidad, con conocimiento de causa, con aceptación, con humildad de pensamiento, reconociendo por supuesto nuestras limitaciones para evitar el cambio, asumiendo nuestra capacidad de influencia, en qué sí podemos intuir. Hay muchas cosas de las que no tenemos control, pero en qué sí. Es más fácil tener valor para modificar aquello que esté en nuestro alcance y disponer de la serenidad y la sabiduría suficientes para reconocer lo que no depende de nosotros, y por tanto no podemos incluir y simplemente podemos aceptar. El cambio es ahora la norma y nos sentimos fortalecidos para hacer frente a la próxima iniciativa. Lo que decía esta chica de la tanatóloga, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados que cada vez que nos venga un cambio, pues ya lo tomamos como más campechanamente. Espechanamente. Sí, claro. Pues sí, en parte sí, uno va desarrollando resiliencia y después ya no te cuestan tanto trabajo las pruebas de la vida, ¿no? Así es, Pali. Y para terminar, pues esta imagen de lo de la adaptación. Quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Claro, sin duda. Bueno, pues Pali, de verdad, ¿qué información te ha dado? Yo te agradezco muchísimo y esperemos que esta información le llegue a toda la población, sobre todo para saber si es un paciente con enfermedad rara o conoce a alguien que padezca una enfermedad rara, pues pueda registrarse al link que vamos a dejar en la descripción del video de Accesalud. Por supuesto, también le pido un deseo de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, donde tendrán esa gran, pues la gran virtud de poder ser atendidos por una psicóloga y un grupo de expertos multidisciplinarios en psicología para poder ser atendidos, entendidos también y acompañados psicológicamente con lo que ofrece Accesalud para toda la población, toda la comunidad con enfermedad rara. Te agradezco muchísimo, Pali. Claro que sí, y aquí estamos a sus órdenes y nada, te agradezco mucho la posibilidad de esta entrevista, que sigas trabajando con los recursos que hay, que te hayas adaptado al cambio y aquí estoy para servirte cuando quieras. Igualmente, querida Pali, sabes que eres una hermana para mí, te agradezco mucho y te admiro también muchísimo, porque qué mejor que una paciente, en toda la extensión de la palabra, y sobre todo una profesional que haya decidido tornar su vida para poder ayudar y apoyar a otros pacientes como ella. De verdad es que es de admirarse y de agradecerte. México te lo agradece, Pali. Muchas gracias, Jackie. Muchas, muchas gracias por tus palabras. Ya estaremos, seguiremos informando posteriormente, conforme vayamos viendo qué otros temas pudieras compartirnos, Pali. Te agradezco mucho y les agradezco también mucho a ustedes por escucharnos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye, Pali. Chau.